Para la gente que no sepa, pues, tiene un programa que se llama El Canal del Ingenio. El Canal del Ingenio, exactamente. El poderosísimo Canal del Ingenio. Este, que la verdad me parece muy interesante porque yo siento que usted no tiene esa... No está estancado, pues vaya, mentalmente, o la manera de que usted ve el mundo no está sesgada por cierto régimen, ¿no? Hay una frase que a lo mejor alguna vez la has escuchado. Cuando vino Salvador Allende, fue presidente de Chile y fue muerto en un golpe de estado que dieron los militares en Chile. Por allá por los años 80, yo creo, fue 70, 80 del siglo pasado. Y una vez vino a dar una plática a la UDG, a la Universidad de Guadalajara. En aquellas épocas que teníamos en México, una época muy oscura, en la que hubo una guerra sucia, que el estado, a todos los opositores los desaparecía o los mataba o los... Tal como pasó un poco con la guerra contra el narco, pero aquí eran opositores políticos, ¿no? Bueno. O en Tlatelolco también. O también, bueno. Pues fue parte de esa época, Tlatelolco fue en el 68 y de ahí se desencadena la guerra sucia. Ya venía desde antes, pero más o menos esa época. Entonces viene a Salvador Allende y les dice a los estudiantes de la UDG que ser joven y no ser revolucionario es una incongruencia. O sea, tener mente joven y no, como platicamos hace rato, no cuestionar, no rebelarte ante la injusticia. No ser rebelde. Exactamente. Rebelde con responsabilidad. Sí, rebelde consciente. Exactamente, porque la libertad, eso es algo muy importante, la libertad implica responsabilidad. Uno es libre de hacer, pero también de responder por lo que hizo. Entonces, yo le agrego a esa frase de ser joven y no ser revolucionario es una incongruencia. Yo le agrego el ser viejo y no ser revolucionario, no ser rebelde, es todavía peor. Porque viendo en el desarrollo de la vida uno tantas injusticias, tantas cosas mal hechas, tanta corrupción y no rebelarte, o sea, pues es como estar muerto en vida. O negar a las personas que están rebelándose por un cambio. Que uno dice, ah, yo ya voy de salida, ¿para qué importa? Pero en realidad no se trata de eso. O sea, lo único que puede uno haber aprendido y tener un poquito de sabiduría es saber que tiene uno que vivir rebelde con mente joven y cuestionando las cosas que no le hagan. Aunque te equivoques y aunque te digan loquito y lo que sea. Sí. Pero cuestionar, o sea, no aceptar la injusticia como algo que no tiene remedio. Claro que tiene remedio. Claro. A nosotros, bueno, a mi generación nos pasó, que estoy seguro que también la he pasado a varias generaciones, que ahorita el sistema educativo en el tecnológico, pues nosotros hemos estado muy inconformes. Porque sentimos que aparte de que ya está un poco desactualizado, muchos profesores no tienen como que esa pedagogía dentro de nuestro punto de vista. O sea, la verdad, al terminar la carrera, yo siento que ya muchas personas le perdieron el respeto a todos los profesores. Y a mí eso se me hace algo que no podría, o sea, que no debería de pasar en el sistema, ¿no? Entonces, conforme íbamos avanzando, metíamos como que nuestros reportes como grupo, juntábamos firmes. Hacíamos lo posible como estudiantes, lo que nos decían que era posible, al menos la jefa del departamento de arquitectura. Sí. Entonces, pues nunca, realmente nunca hubo un cambio más que ya hasta que tuvimos que ir con la directora para ver qué podíamos hacer, porque al parecer no estaban comunicándose esas demandas que nosotros teníamos de la arquitectura a la directora del tecnológico general. Sí. Que nos llamó mucho la atención eso, porque teníamos mucho tiempo como que insistiendo de qué y qué pasó. Lo único que llegó a pasar fue que a nuestra generación nos quitaron o no nos ponían en las clases a los profesores que nos quejábamos de ellos. Ok, pero no pasó así. No hubo ni con el tendedero que se volvió a una tendencia aquí. Bueno, a nivel nacional, yo creo. Sí. Que el tecnológico fuimos la única carrera que puso sus cosas en el tendedero, lo cual se me hizo muy curioso. Entonces, sí, está como que... Yo soy muy... Muy... Hay un problema. Sí, no, creo que la función del maestro es enseñar al joven a pensar. Es la principal función, o sea, a pensar. Y pensar significa cuestionar. Y uno de mis... Que lo platico mucho porque pues todo mi medio alrededor, jóvenes y gente de mi edad y todo, muchos de ellos son egresados, muchos de ellos son egresados de escuelas privadas. Sí. Y muchos de ellos... Cuando nosotros estábamos jóvenes, no había... No estaba la UDO, no había... O sea, no había opciones. El TEC de Monterrey, la UAhward Autónoma en Guadalajara, o sea, parís estudiar. Los que estuvimos en la prepa aquí en Mochis y que estuvimos en escuelas particulares, pues no tenían manera de entrar a una escuela pública. Tenías que irte forzosamente a... ¿A la pública? A escuelas privadas, al teco, a la autónoma o a la salle. Y uno de los cuestionamientos que yo tengo con las escuelas privadas es precisamente eso, que desde mi punto de vista son muy eficientes en enseñar cosas técnicas, en enseñar conocimiento dado técnico, pero poco eficientes en enseñar a pensar. O sea, como que yo las veo como una fábrica donde van saliendo. Sí, con el video. De Pink Floyd The Wall, ¿no? Ándale. Que salgan así con una máscara todos y caen en un rote. Y sin el gusanito, el grillito dentro de tu mente del cuestionamiento y de buscar por ti mismo, de informarte por ti mismo y de luchar contra lo que no consideras correcto. Pero para eso se requiere tener el germen de la duda, ¿no? En religión, en política, en lo que me pongas. En lo que sea. Así es. Y sí me hace interesante su programa porque, pues uno, ¿cuántos y cuántos años tienes? Si se puede saber. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Ok. Buena. Me inventaron una canción, Los Virus, chécala. Ah, sí. Bueno, I'm 64. Gran rola. Y esta semana es va a estar bueno. Yo creo que sale el lunes. Vamos a hablar del blockchain, que es un tema súper. No, no, sí, está pesado. Es un tema súper actual. Un tema que no es sencillo para mí entender, pero tratamos y entrevistamos a un, a Manuel Antunes, que es un joven, que es mi yerno, pero sabe mucho de cuestiones de, lee mucho, pues, ¿no? Y de lo que está ahorita. Y tratamos de hacerlo lo más simplificado posible para ver lo que viene. Lo que ya está. Sí. Lo que viene. Y las implicaciones en la vida que vamos a tener. Claro. Yo pienso que el sistema monetario ya tiene que, o sea, ya tiene que cambiar. Sí. Y hay que evolucionar. Monetario, porque es una de las cosas, está el Bitcoin, pero no es nomás Bitcoin. Ajá. Es política, decisiones políticas, colectivas. Hasta donde entra el Estado también. Exactamente. La posibilidad de que desaparezcan. La regulación de las reglas, de las, sí, de las leyes, ¿no? De las leyes, por eso. O sea, que se puede hacer más sencillo todo eso. Ya no llegaremos a necesitar diputados ni senadores, porque todo va a estar digitalizado. Sí, no hay manera de que haya violación y que entre el colectivo se decida. Que ojalá sea así, ¿no? No, tampoco. Pues pinta para que no. De repente, para ya se cae el sistema y. Notarías. O sea, muchas cosas que el sistema médico, cómo los expedientes van a estar en la nube y tú puedes ir con cualquier doctor y tener acceso desde que naces a todo tu historial médico. O sea, muchas cosas en toda la vida que llevamos que implica. Y que no hay reversa. Yo lo veo como que no hay patrón. Va a suceder, por más que lo trate. Que a la mamá a mí no me toca, que le va a tocar a ustedes, a sus hijos. Pero es algo que. Que va a suceder eventualmente. Exactamente. Sí, está muy bien que trate de esos temas. Y más como a un adulto, yo creo que uno le puede llegar a tomar más importancia que, por ejemplo, a alguien que me viera a mí. Que va a decir, a estos dos jóvenes de 22 años, ¿qué van a poder enseñarme a mí? ¿Sabes? Que yo siento que es un pensamiento común. Yo he tenido varios jóvenes. Varios jóvenes en el programa y piensan. Es una chica. Sí, pues Cristina es todo en el programa. También Lorena. Sí, la joven Cristina es el feminista. Está pesada, está pesada. Es un cerebrito. También Bárbara Fox hablando de la transexualidad. Bárbara Fox, o sea, gente. Que también va a venir el programa. Que son perfectos, son jóvenes y aportan. Pues ya es una... Vuelvo a lo mismo. Porque mucha gente de mi generación piensa, no, es que los jóvenes de ahora... No, no, no. Podrá haber ciertos jóvenes en nuestro medio que han vivido en colchón de plumas y que... Y así enseguida. Pero hay muchos jóvenes, muchos valores de jóvenes que saben más que nosotros. Y que tienen más capacidad intelectual que uno y que aportan mucho. Y ahí está el ejemplo de la chica... Cristina. Cristina, que cuando yo sea alcalde o algo, va a ser parte de... Si quiero, también, porque no sé si le interese entrar ahí. Porque pues está estudiando para hacer astrofísica. Sí, sí. Pero pues puede también aportar... Sí, pues ahí. Tiene índole ahí de... ¿Cómo se llama? De activista. Sí, totalmente. Y puede ejercer su actividad y aparte seguir en la defensa de los derechos feministas. Entonces, eh... ¿Le interesa a usted entrar a alguna alcaldía? No, no, no. O está ayudando hipotéticamente así de que... Si yo fuera de aquí, pusiera a esta persona aquí. No, el futuro no, pero... Pero realmente ahorita mi ejercicio es... Me gusta mucho mi profesión. Claro. Y va a llegar el momento que me voy a tener que retirar. Porque también es difícil a las dos, tres de la mañana estarte levantando. Y estar muchas veces los domingos y tenerte que ir en una convivencia familiar o limitar tus salidas. Entonces, sí, eso implica pues que llega un momento en que la edad también te exige, ¿no? Y aparte de la convivencia y también el tratar de... Durante tantos años me dediqué al 100%. Entonces, tratar de empezar a disfrutar de otras cosas que no he disfrutado por dedicarme a mi profesión. Pero todo lleva su tiempo. Ahorita yo estoy dedicado al 100% en esto. Trato, me opino de política. Me gusta mucho opinar y meterme. Sí. Es que es necesario, yo creo. Es necesario completamente estar informado. Sí, totalmente. Pero de momento no tengo ninguna aspiración ni ninguna intención. Nada en ese aspecto. Más que andar de crítico.